El cliente Leaf Bueno, van arrancando, se van a ir a Smashville Lugar en donde puede tener un poco de ventaja el clientax Dado que el match le favorece Digo, el escenario le favorece en ciertas situaciones Pero como es Fentac, pues suele cagarla, ¿no? Suele hacer su OP ahí encima Leaf haciendo buenos combos bien extraños Que nadie conoce porque es un pinche mi Haciendo PK Fire, sense PK Fire Bueno, aquí el Fentac no mete ni las manos Uy, que bonito Uy, el buen DI del Leaf No dejando al clientax ser cliente Haciendo nerd La atención se siente para Leaf Haciendo... Uy, esa madre spikea, ¿o qué pedo? A te creas dijo el wherever Le dice Leaf al... Al Fentac Tratando de agarrarlo en los combos Leaf sufriendo Al parecer, al usar al mi no fue tan buena idea Quería hacerle el disrespect desde el principio Pero no le está funcionando Aquí Fentac está... Uy, lo está haciendo cliente Uy, el clientax Haciendo cliente al... Al Leaf Bueno, esto no se acaba Apenas es un match Un juego no cuenta Aquí todos sabemos que Leaf No se va a quedar Leaf va por los rotos Seguramente Todo apunta a Bayo Que te valga verga, echáselo Sí Leaf ya había echado a Luma Pero Fentac se puso de nena Total, a Leaf le dio un poco de cosa A Charle Rosalina No se quiso pasar de verga Con el pobre muchacho Vamos a ver como le echa Igual algo roto Bayo Como que no le funcionó su estrategia De echar el... El... El Mi Goner Mala idea desde el principio Para él parecía echar Que quería echarle el disrespect A Leaf Aquí vemos como Los Japs de Bayo Están haciendo bastante daño Sobre Fentac Fentac Intentando recuperar El daño perdido Uy Un buen PK Fire PK Thunder Aquí nada está decidido Ahorita va Teniendo ventaja Fentac Uy Surra ahí Combos de Bayo Regresando El porcentaje A la normalidad A favor de Bayo Pero Fentac no se deja Intenta Revenar El escenario Y no puede Bayo Agarra el neutral Del... Del escenario Uy Intento hacer el... 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 El yo-yo Pero no le funciona Bayo Uy Uy Tena regresa No Adiós Porque Smashville Y no hace Town Porque le acaban de culear Con su Migone Que fue lo que quiso decir René Pero no lo dijo Uy Ese grab hubiera sido La muerte Definitiva Uy Qué buena otra Lo siguió perfectamente Con el PK Thunder Y ahí no Secuestro 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 Adiós No, no, no Buen DI de Fentac No se dejó secuestrar Pero pues La ventaja La sigue teniendo Leaf Trae dos vidas Ya aquí Se va de un Buen secuestro Y adiós Uy No Adiós con el Downer En la... En la plataforma Salió hasta Chipil Bueno aquí Escuchamos que Leaf Baneó Lailar Fentax le pregunta Que si se queda Cuando tiene que elegir Primero el escenario Jajajaja Leaf ya cambió a pitch Ya no quiere Ser culeado Por Fentax de nuevo Dice no lo voy a dejar Me vale verga Jajajaja A ver empezamos Con un... Un finteo de golpes Nadie haciendo nada Allá Uy Liz quería hacerle el Woodstool Pero no se dejó Y su buen día Y el pequeño Fentax Siéndole su combo El único que sabe hacer Jajajaja El de... Grava Fer Más Fer Más otro Fer Se aventaja con Buen porcentaje Pero ese Eso puede ser la perdición Uy Ya ahí se recupera Del porcentaje No Ya Adiós Smashville Smashville y pitch Al mismo tiempo Escaso perdido Ya mejor que conecten El control de Fentax Sería buena idea Jajajaja Así a lo mejor Hace algo Jajajaja Liz demostrando Sus combos Rotos Fentax Pues Intentando hacer algo Pero no Ya Adiós Jeje Smash Jeje Jeje GG A Liz le dio miedo Musique